de los tribunales del país serán paralizados este viernes por la asociación de fiscales dominicanos en reclamo del cumplimiento de una serie de reivindicaciones yasmiria rodríguez está en directo con los detalles yasmiria adelante muy buenas noches gracias buenas noches las audiencias tendrán que ser suspendidas en este y el resto de los tribunales ante el llamado a paro a partir de las 8 de la mañana de este viernes y por unas 4 horas los fiscales elevarán sus quejas pero esta vez fuera del estrado y por la mejoría en sus condiciones de trabajo aumento salarial y pensiones dignas son algunas de las demandas de los miembros del ministerio público fundamentalmente en lo que es la puesta en marcha del fondo de pensiones retiro y jubilaciones del ministerio público algo que está creado por la ley orgánica 133-11 que da vida al ministerio público atención permanente y las emergencias en violencia de género serán las únicas áreas que seguirán funcionando durante el paro llegó el momento de poder decir basta ya y que se cumpla con los fiscales los ascensos de los procuradores fiscales que tienen ya más de 20 21 años 18 16 15 años sin ser atendido para ascender los abogados también han mostrado su respaldo a la lucha de los más de 1200 fiscales que integran el órgano fiscalizador del estado para nosotros es más que justo y positivo ante lo que ha sido esa tradicional inercia de no dotar al ministerio público de la república dominicana de las prestaciones sobre todo en el ámbito social que le son inherente a su cargo y más aún en virtud de las propias leyes y aunque muchas personas no lo sepan pasan muchas precariedades hay fiscales inclusive ganando hasta 65 mil pesos y el costo de la vida no lo aguantan no tienen un horario de trabajo los miembros del ministerio público tienen previsto volver a paralizar los tribunales el próximo lunes y hasta que sus demandas sean atendidas buenas noches gracias